Tengo miedo escénico, se llama miedo escénico, no sé qué, fobia escénica esta, fatal, fatal, me pongo fatal, grabo vídeos para curarme, pero no cura esto, no cura esto, sigue siendo un tenedor, en mi punto, y en el tuyo, y en el suyo, y en el de, esto es un tenedor, coño, esto es un tenedor, en el Big Bang, ya nació, dijo, yo voy a hacer un tenedor para comerlos, aunque sean los espaguetis, coño, el Big Bang, muy listo, como la naturaleza que él creó, y dijo, venga, yo os bendigo a todos, toma naturaleza, tú eres la madre, tú eres la hija, tú eres la infanta de la naturaleza, venga, menor, dale para adelante, y entonces llegaron los asteroides, y dijeron, ¿dónde está el Big Bang? Nos lo hemos perdido, nos lo hemos perdido, mierda, el Big Bang diciendo, vosotros no estabais ahí antes de que yo, sí, sí, estábamos, de hecho nos chivaron que va a haber aquí un Big Bang, y vinimos para aquí, y nos lo hemos perdido por los pelos, pero no nos vengues diciendo que ya no exista, ¿sabes? Y el Big Bang, confundido, decepcionado, decía, pero qué cojones, hostia, me han vendido toda la vida, como el inicio de todo, y había aquí unos asteroides, viniendo a ver mi nacimiento, el Big Bang, aprendió a enfocarse a sí mismo, y no a la cosa de esta, así, y de repente hizo, boom, que lo hicimos.